Pero para la cara Hola Youtubers, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy mandé un masaje, como veis Esta la tirada aquí, como mamá, se me ha movido ahora Y bueno, aquí me la han hecho y estoy muy, muy agradecida Porque a mí me duele mucho la espalda Y bueno, eso, que nada, que me han hecho el masaje Y bueno, muy, muy, una experiencia muy bonita Y es que yo ahora, no sé dónde estoy, estoy en la nube En la nube, ¿sabes? Y bueno, pues, ¿queréis saber quién va a echar el masaje? Ven para acá Aquí Yo Fernando Él tiene un canal de Youtube, ¿cómo se llama? Natrusur ¿Y el Instagram? Arroba masaje en Sevilla Vale, y eso, está en Sevilla, ¿vale? Quien viva en Sevilla, o que le interese en Sevilla o algo así Pues se lo puede hacer, porque él tiene un sitio Una consulta Sí, donde en Sevilla, en el convocion, ¿no? En Alcalá de Guadalajara Ahí, ¿vale? Y si, bueno, pues si le interesa a ir, por favor, por favor Y bueno Bueno, a ver, si no os habéis suscrito, suscribirte ya Y bueno, activar la campanita Bueno Si nos dais 30.000 suscriptores Vamos a hacer el reto del cubo helado ¿Con quién, Natrusur? A ver, y con María, con Fernando, con mi tata y conmigo Y lo vamos a hacer con el cubo helado O sea, que tenemos que... Y Andresito Y Andresito, ¿vale? Es esta semana ¿Eso? Y aquí al viernes ¿No sé que 30.000 suscriptores? Sí Aquí al viernes, 30.000 hacemos todo el cubo helado Vale, el cubo es lo que consiste, por si no sabéis Es un cubo, tenemos que echarle agua Y poner lleno Me lo cubo lleno, lleno ¿No lo echamos los cuatro? ¿No lo echamos los cinco a la vez? Claro Bueno, no me voy a pasar porque no sé cuánto hemos grabado Y no sé Bueno, pues, adiós suscriptores ¡Pam!